No te vas a detener. Nadie dijo que sería fácil. No importa que otros no vean lo que ya Dios te mostró en tu corazón. Es más que suficiente tener la pasión y el deseo de alcanzar ese propósito, de dejar un legado y de establecer lo que Dios ya determinó para ti, hacerlo materializado con tu fe activa. En el proceso van a tratar de boicotearte, van a tratar de hecho hasta de desanimarte y es que ellos no tienen que entender y no tienen que ver lo que ya Dios de antemano te puso en tu corazón para realizar. Así que tú prosigue a la meta, sigue hacia adelante, menosprecia lo propio, no te detengas, para nada te rindas. Al contrario, recuerda que en cada obstáculo que logras pensar en el camino se forma en ti un carácter. Recuerda que cada piedra que tú logras vencer, que cada perdaño que tú logras alcanzar, le estás abriendo camino a otro y estás dejando un legado en la vida de los demás. Así que no vas a soltarlo por nada. Nadie dijo que en el proceso ibas a sentir el deseo de dejarlo todo, pero escúchame bien, no vas a retroceder. Vas a avanzar y te vas a enfocar en cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. Así que no te detengas porque lo mejor está por venir.